Ella está buscando un hogar. Ella solo quiere una familia que vote por ella. Y ella va a tocar a tu puerta. Y aquí me voy a quitar la cama hoy. El proyecto de la burbuja Xochitl. Ma. 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 Ay, bueno, ¿qué? Xochitl me ayudó con la tarea de matemáticas. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Pero me reprobaron. ¡No! El proyecto de la burbuja Xochitl. Si le abres la puerta, nada volverá a ser igual. A ver, a ver, ¿por qué reprobaste, Carito, de veras? Porque plagió su tesis, pa. Ay, porque Xochitl me enseñó y no es tesis, pen... Carito. Eh, ¿qué es, huev... Huev... Eres una huev... ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, basta. ¿Quién les enseñó a hablar así? Xochitl. El proyecto de la burbuja Xochitl. Piensa muy bien antes de abrirle la puerta. Puchunga. Puchunga. Los de las Edubi nos quieren clausurar la casa. Ay, sí, Goldo. Es que Xochitl la está remodelando. Ahora va a ser una casa inteligente. ¡No! El proyecto de la burbuja Xochitl. Este Halloween, el terror va a tocar a tu puerta. Y la próxima casa puede ser la tuya. Hola, qué tal amigos. Les habla José. Simplemente José. El día de hoy, Claudio Shokonostle, el capitán del Titanic en el que navega la ingeniega Plagiagia, Se estreñó contra un iceberg y por más instrucciones que Shoconosle le dio a su contramaestre Don Catalino para maniobrar la nave, no pudieron evitar naufragar en el mar de inmundicia en el que navegan. De nada sirvió que el macaco Cortés Don Catalino y la ingeniega movieran cielo, mar y tierra para que el Senado le entregara un reconocimiento al dueño del Universal. Uno de los medios más conservadores y más chayoteros de la historia del México prianista. Nada pudieron hacer para evitar que este publicara en su portada del 4 de octubre una encuesta realizada entre el 22 y el 28 de septiembre, que prácticamente se convirtió en el iceberg del Titanic en el que viaja Xochitl Galvez. La encuesta fue realizada por la prestigiada empresa Buendía y Márquez y publicada por el Universal en primera plana con el título Este último par de candidatos coleros suman juntos 11%. Hoy el Universal marca a Claudia Sheinbaum con 50% de la intención de voto, una intención de voto parecida a la que tuvo la votación que tuvo Andrés Manuel López Obrador hace 6 años. Y luego viene Xochitl Galvez con 20%, una cifra sorprendentemente baja. Ricardo Anaya tuvo 22% y José Antonio Meade tuvo 17%, 18%, entre los dos sumaron 40%. Y bueno, según esta encuesta Xochitl Galvez tendría la mitad de las intenciones de voto de lo que habrían sumado, de lo que sumaron Ricardo Anaya y José Antonio Meade hace 5 años. ¿Qué va a pasar si el lunes la encuesta de México elige viene más o menos así, la del reforma y la del financiero? Bueno, pues entonces tener un panorama bien complicado rumbo a la elección, yo te diría ya muy difícil de revertir. Yo sé que esa es la parte del objetivo de este tipo de encuestas, que se tome un punto de vista, quizá que se tome una conclusión, pero pues no habría nada que hacer. Me encantan estos capítulos de los derechangos también lloran. El que no se aguantó las ganas de ir al hipódromo a presumir la encuesta fue Noroña, pero no contaba con que la caballada estaba bien arisca. El compañero diputado publicó la encuesta en sus redes sociales y escribió, Mira Kenia, para que desayunes contenta. Kenia de inmediato se tomó una foto con dos huevotes estrellados y contestó cómo lo haría ese famoso personaje, al que apodan Saco de Puz. Mira Noroña, desayunando a los que te faltaron para defenderte de la canalla que te hizo shame bone. Doña Hernias, ansiosa de reflectores, también le entró al quite y escribió, ¡Exacto! ¡Por eso te amamos, Kenia! Hasta ahora no se sabe si la ama por comer huevos, por odiar a Noroña o por ambas cosas. Noroña no se quedó callado y contestó. Parece que a Kenia la asesora el saco de pus, tan fina ella, comiéndose al frío y a los sepultureros del PRB. Pero regresando al tema, tan luego Xoconostle se enteró que Ciro estaba difundiendo la encuesta del Universal. Mandó a don Catalino a que diera la cara, pero como la única cara que este tiene es la de inútil, lo único que hizo fue hundir más a la candidata de Claudio Xoconostle. Se siente sola Xochitl, Santiago, se siente sola y escuchamos por muchos lados que no se ha dado la integración. Algunos dicen que Xochitl es muy hermética, que no ha permitido el acercamiento de gente del PRI y del PAN. Otros dicen que hay demasiada grilla alrededor de todo esto, Santiago. Faltan ocho meses. Los inicios siempre son complicados. Pues vamos a ver si tienen la capacidad y el talento para no equivocarse y para tener una candidatura que hace dos, tres meses se veía muy competitiva y que esta mañana aparece en una encuesta importante, pues prácticamente, bueno, 30 puntos abajo de Claudia. No es de ninguna manera, es una encuesta totalmente típica, pero mira, yo no intento descartificar ninguna encuesta, ni lo voy a hacer hoy, simplemente voy a revisar a fondo, a ver si el encuestador me proporciona todos los datos, de la encuesta, y los comparto con la miel y nosotros estamos a un dígito y creciendo. Lo veremos. Fallaron, fallaron hace seis años, Santiago, fallaron hace seis años, tienen un gran desafío y tiempo todavía. Los veremos. ¿Qué pensaban ustedes? ¿Que la ingeniega se iba a quedar callada? No, 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 la ingeniega siempre habla. Desestimó la encuesta publicada por su amigo el dueño del Universal, y luego, luego, le dio la vuelta al tema y dijo que ya arregló con la UNAMLO del plagio de su tesis, la cual por cierto no era tesis, sino un triste reportito que no pudo hacer. Ahora resulta que en una plática de una hora que tuvo con el Comité de Ética, les presentó sus enormes y maravillosos conocimientos que tiene, y hasta una disculpa le ofrecieron. Pues presentar la evidencia de mi conocimiento, como lo he dicho, yo acataré lo que diga mi querida Facultad de Ingeniería, lo que diga la UNAM, y en ese sentido, pues la verdad, estoy muy satisfecha de poder acreditar mis conocimientos en materia de edificios inteligentes, edificios verdes. Me han preguntado sobre qué pienso de las encuestas, y ahora sí que bienaventurados los que están hasta el fondo del pozo, porque pues ahí ando yo, y de aquí para adelante empezar a subir, a subir, a subir. Entonces digo, la verdad, yo me divierto, no me preocupo. Ya para terminar, quiero comentarte que la encuesta del Universal también presentó otros datos bastantes reveladores. A pesar que Xochitl es proyectada por todos los medios de comunicación, Claudia Sheinbaum es más conocida por la población. La población encuestada también tiene mala opinión de Xochitl. Fue la campeona con un 6%, superó a todos sus contrincantes. En la sección de cualidades, las tres primeras de Sheinbaum fueron honesta, trabajadora y capaz, mientras que las de Xochitl fueron trabajadora, conoce los problemas de la gente y tiene experiencia. Pero también dijeron que no es ni confiable, ni humilde ni cercana. Vaya, vaya con la guacamaya, compayé. ¿Qué opinas de todo esto? Escríbemelo en los comentarios.